No hay nada, no hay nada ¡Sí! 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 ¡Vamos México! ¡Vamos! 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 ¡Chiquitos! ¡No a la bimbo, pa! ¡No a la bimbo, pa! ¡A la bimbo, pa! ¡A la bimbo, pa! ¡México! ¡México! ¡Ra, ra, ra! ¡No tienen aún! ¡Vamos México! ¡Ya se acabó! ¡Vamos! 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 ¡No le quedan pocos! ¡No le quedan pocos! ¡Vamos! ¡Vamos!